El ser el actor que interpretará a Vicente Fernández de joven en su serie. La televisora colombiana Caracol Televisión ya se encuentra trabajando en la bioserie de Vicente Fernández, el cual él mismo aprobó antes de fallecer, la cual se llamará El Rey, dándose a conocer que quien lo interpretará de joven será Sebastián Dante, pues ya se encuentran trabajando en el set de la producción. Esta bioserie ya no la podrá ver el charro de buen titán, sin embargo saldrá a luz el próximo año 2022. Se dice que la producción rindió un homenaje de un minuto de aplausos al inicio de las grabaciones. Hasta el momento se desconoce si la inesperada partida del hijo del pueblo será incluida en la trama o únicamente se quedará la historia hasta donde el icónico cantante lo autorizó. Gracias. 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 Gracias.